Bienvenidos a jugos y más, soy Hazel y hoy vamos a hacer un jugo para reducir los triglicéridos. Una receta bien fácil y rápida, empecemos. Para hacer este jugo vamos a utilizar dos ramas de apio. También vamos a usar una sábila entera que tenía en remojo por 24 horas para así remover la aloína. Vamos a utilizar una taza de espinacas, una manzana roja y también vamos a usar un brócoli pequeño. Ahora lo que vamos a hacer es simple, vamos a cortar los apios, yo les remuevo solo un pedacito de la parte de abajo y todo lo que estoy utilizando está lavado. Es muy importante que laves muy bien tus verduras y esto lo vamos a poner ya de una en la licuadora para hacer esta receta bien fácil y lo más importante de este jugo es que te reduce los triglicéridos de una manera natural. Para los que no saben lo que es, los triglicéridos son un tipo de grasa que se encuentra en la sangre. El cuerpo la usa para obtener energía, pero si la tienes alta te puede dar un ataque cardíaco. Entonces este jugo es natural, todo lo que estamos utilizando es natural y lo pueden utilizar las personas que padecen de este problema. La sábila es muy importante que la pongas en remojo. Yo la dejé 24 horas, pero si la puedes dejar más, mejor. Siempre te va a salir con lo que le llaman yodo, que realmente no es yodo, es aloína y eso hace que te quede amargo. Entonces para que no te quede amargo, ponla en remojo por lo menos un día entero, le cambias el agua dos o tres veces y de esa manera cuando la pongas a licuar no te va a salir amarga. Y yo estoy utilizando una sábila que me salió bien carnosa, me salió muy bien y si la tuya te sale más delgada, pues vas a tener que utilizar más. Esta receta de este jugo es para un litro de jugo, o sea que te puedes tomar uno día de por medio. Ahora voy a agregar el litro de agua y esto es lo único que vas a necesitar. Y la manzana es muy importante que no se te vaya ni una sola semilla. Vamos a licuar. Esta receta me la habían pedido la semana pasada y aunque a veces no les contesto inmediatamente en los comentarios, quiero que sepan que siempre los leo y siempre apunto lo que me van pidiendo. Así que una vez que ya tengas bien licuado todo, lo único que vas a hacer es servirlo. Y si es primera vez que me ves, te invito a que me regales un like, a que compartas esta receta para personas que les pueden servir y que te suscribas al canal si no lo has hecho. Estoy en Facebook y también estoy en YouTube. Y si me has encontrado por casualidad, quiero que sepas que este canal es como una hermana o un primo del canal Recetas y Más TV. Aquí les estoy compartiendo recetas naturales y prácticamente bajas en grasa. Así que como este jugo ya está listo, espero te haya gustado, me dejes un comentario, me digas desde donde me ves y me despido de ti deseándote un bello día y que Dios te bendiga. Chao. 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 Chao.